Alabaré, 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 mi Señor. No te dios que possa fare le cose, como quelle que fai tu. No te dios que possa fare le cose, como quelle que fai tu. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¡Vamos, unidos! ¡Te encantamos!